Hay un rumor muy fuerte que no se ha desvirtuado de que él sigue viviendo ahí, por eso ella no vive ahí. Hay una serie de rumores, pero no pasan de ser rumores. Aquí lo importante es que ella ya dijo, nadie dijo nada con respecto a la Comisión de Derechos Humanos, pero la verdad es que el resultado, y eso es lo importante, los resultados hablan. A ver, este es el primer deslín de Quiriendo Yo con López Obrador. Ya marcó una pauta de que va a involucrar a México en el mundo, eso me parece importante. Vi una foto donde estaban todos los socialistas reunidos y a mí me dio una mala impresión. Con la mano, casi todos somos uno y uno somos dos. Mira ahí, ahí está Claudia Sheinbaum, les fue a dar a tole con el dedo, muchísimas gracias. Y todos pues realmente dormidos porque saben que es a tole con el dedo, ya no solamente a los mexicanos, sino a todas las naciones cuando va a decir cosas que aquí no se ejecutan, que aquí no se hacen y en las condiciones que estamos viviendo. Bueno, uno de los elementos importantes es que está hablando con líderes de otros países y esos líderes de otros países en el escenario del tratado de comercio no se tragan tan fácilmente el atole. Ahí interpreto yo sobre la presencia de la doctora Sheinbaum en el G20, hay posiciones muy positivas y hay versiones muy negativas que ya las iremos comentando. Pero también pues a la expectativa, a la incertidumbre de la llegada del señor Trump allá en los Estados Unidos, que ya con una fuerza inusual, una fuerza históricamente que no se había visto ni vivido con ningún otro mandatario en los Estados Unidos. Sí, es correcto. Mira, para empezar de Claudio Sheinbaum, podemos empezar diciendo que qué bueno que fue, porque ya había cinco reuniones del G20 que México no hacía presencia, todo el gobierno del presidente Andrés Manuel encerrado aquí en su palacio y dejando completamente desairado esos encuentros internacionales. El hecho de que ya por fin vaya, que ya tengamos otra vez a un jefe de Estado mexicano al frente dando la cara, ya es una ventaja. Así, de pronto, qué bueno que fue, qué bueno que ya salió del palacio, qué bueno que ya no estamos, esa política de estar encerrándonos, nada más escuchándonos a nosotros mismos. Pero al mismo tiempo siento que fue una oportunidad un poco desperdiciada en virtud de tener precisamente lo que tú estás diciendo, Donald Trump, que tenemos que entender su política que trae en cuestión de migrantes, en cuestión de querer subir a los carteles de la droga como grupos terroristas, esta visión de Trump un tanto racista que genera tanta violencia entre Estados Unidos en contra de los mexicanos y los latinos, y desperdiciar el G20 o no aprovecharlo al 100% para hablar sobre todo, para darle más pie a esta cuestión de Sembrando Vida, el programa del presidente López Obrador de sembrar árboles frutales y todo lo demás. Mira, suena muy bonito, suena muy padre, esa frase que dijo de hay que sembrar vida y no guerra, me encantó, está muy bonita, está padrísima. Pero, pero, tenemos ahorita una situación bastante pesada para los latinos, para los mexicanos en Estados Unidos, tenemos el problema del narco, mientras estaba ya hablando de Sembrando Vida, en España estaban deteniendo una cédula, una célula de más de 14 miembros del cartel de Sinaloa en España, y están rastreando más grupos del narco metidos en Europa. O sea, ese sí, bueno señora, entiende la realidad de lo que está pasando, y al mismo tiempo habla de Sembrando Vida, que suena muy bonito, pero de todos los programas que ha tenido este gobierno, Sembrando Vida se caracteriza porque ha sido un programa tremendamente opaco, realmente no sabemos cuánto se ha generado, no sabemos las virtudes que ha tenido, no se ha evaluado para nada. O sea, es como proponer, es decir, vengan a probar mi sopa de fideo, no sé a qué sabe, nunca le he probado, es más, no sé ni siquiera si tiene fideo, pero ustedes pruébenla. O sea, llega hasta el momento hasta irrisorio, si nos ponemos a verlo desde un punto de vista más crítico. Entiendo que ella quisiera hablar de ecología, ese es su tema principal en su doctorado, ella es muy buena en ese sentido, entiendo que quiera hablar del planeta, alguien tiene que hacerlo, Donald Trump no cree en el calentamiento global, ahí va a tener un choque directo con Claudia Sheinbaum, pero si tienes tanta presión, que te están empezando a atacar, que te están empezando a presionar, y tienes el auditorio del G20, ¿por qué no decir abiertamente, oigan, por favor, ayúdenos con políticas internas para bajar el consumo de la droga, porque eso está afectando a México? Y ahí automáticamente le hubiera dado un giro a las políticas y a las propuestas de Trump, y también hubiera aprovechado todo lo que está pasando en España. Entonces sí, hay mucho que podemos estar hablando de esta situación. Entrar todavía a más detalles de esta conversación, yo voy a mencionar, Lau, tres aspectos que me parecen importantes, que me parecen positivos. Primero, lo que dice Víctor es muy cierto, de México se vuelve a hablar en el mundo. De México se vuelve a hablar en el mundo. Qué maravilla, ¿no? Es importante. Ya salimos de la ratonera. Segundo, hay presencia, y la imagen de Claudio Sheinbaum es sustantivamente mejor a la que presentaba López Obrador. Sí, definitivamente. López Obrador... Lo estuve observando cómo se sentaba, dije, sí, pues por lo menos ya cambió. Ya cambió. Solamente la apariencia, mi querido Carlos. López Obrador tenía una falta de respeto a sí mismo y a su investidura, y eso era evidente. La desfachatez, el desgano, el me vale, el no me importa, el no entiendo, no hablo el idioma. Pero además acomplejado, se le veía siempre acomplejado, chiquito, pequeñito. Y aquí Sheinbaum domina muy bien el inglés, entonces entiende perfectamente todo el asunto. El tercer punto es que ya hubo un posicionamiento, ya hablaremos si estuvo bien o mal, hubo un posicionamiento, y hubo encuentros bilaterales que son necesarios y son obligados. Definitivamente. Esos tres puntos son los que me parecen positivos y muy importante de la visita de Sheinbaum al G-20. Y hablaremos de lo que no me pareció. A mí me lo que dijo Víctor, Víctor Radivia, ¿cómo estás mi querido Eduardo? Bienvenido. Carlos, buenas tardes. Lo que a mí me provoca de esto que acabas de decir, Víctor, es que sí, qué bueno, qué bueno que sale, pero este tema de sembrando vidas en su boca, pues es una gran mentira. Miente, porque entonces, ¿por qué no habla de los nueve millones de árboles que se talaron para hacer el trenecito maya? Exacto. Entonces ella miente, está constantemente mintiendo, o sea, va a mentir, y yo creo que todas las naciones saben en las condiciones que nos encontramos en México. Saben el peligro que estamos corriendo, en manos del narcotráfico, todo esto y todas las promesas que ha hecho Trump al entrar, ¿verdad? Entonces yo creo que, pues fue a mentir, ahí tenemos un cartón, a mentir y a dormirlos tú, ahí tenemos un cartón, a ver si nos lo ponen, este, de que, pues, pues nadie le cree. A ver, la Lotus, primero nos apunte sobre esto, para después yo entrar a la batería. Venga. Bueno, pues, yo creo que, de entrada coincido contigo, Carlos, el hecho de que México vuelva a entrar, Laura, que vuelva a escucharse la voz de México, que sea un actor importante en el mundo internacional, a mí me parece que ese es un gran mérito. ¿Cómo le entre? ¿Qué aborde y qué imagen empecemos a dar? Yo tenía en un principio la impresión de que por el tiempo que iba a estar no iba a tener relaciones, no iba a tener, este, el encuentro. Pláticas bilaterales, sí los tuvo, pensé que iba a estar nada más del lado del, del grupo socialista, vi una foto donde estaban todos los socialistas reunidos, y a mí me dio una mala impresión. Con la mano, casi, casi todos somos uno y uno somos dos. Mira ahí, ahí está, Claudia Sheinbaum, les fue a dar a tole con el dedo, muchísimas gracias, y todos, pues, realmente dormidos, porque saben que es a tole con el dedo, ya no solamente a los mexicanos, sino a todas las naciones, cuando va a decir cosas que aquí no se ejecutan, que aquí no se hacen, y en las condiciones que estamos viviendo. Bueno, uno de los elementos importantes es que está hablando con líderes de otros países, y esos líderes de otros países en el escenario del tratado de comercio no se tragan tan fácilmente el atole. Y la verdad es que yo creo que no va con esa impresión. Yo siento que el escenario de México en relación con el mundo internacional va a tener muchas incidencias, y una de ellas es qué tanto sigue metiendo las manos el expresidente y qué tanto ella ya empieza, bueno, lo ha dicho, y se están diciendo que él sigue desde allá, desde Palenque, mandando. Aunque dicen que sigue en Palacio Nacional. Hay un rumor muy fuerte que no se ha desvirtuado de que él sigue viviendo ahí, por eso ella no vive ahí. Hay una serie de rumores, pero no pasan de ser rumores. Aquí lo importante es que ella ya dijo, nadie dijo nada con respecto a la Comisión de Derechos Humanos, pero la verdad es que el resultado, y eso es lo importante, los resultados hablan. A ver, este es el primer deslinde, entiendo yo, con López Obrador. Ya marcó una pauta de que va a involucrar a México en el mundo, eso me parece importante. Sí, pero Carlos, le imponen a Piedra, nuevamente Piedra en Derechos Humanos, impuesta por Andrés Manuel López Obrador. O sea, y ella tuvo que... Ese es un rompimiento, es un rompimiento que así viene al interior de Morena, porque muchos morenistas no estaban de acuerdo con que la hermana de un terrorista, un asesino, un criminal como Jesús Piedra Ibarra, esté en Derechos Humanos y que la mamá se convirtió en una víctima mártir de este... Usando... De esta conducta mercenaria de los políticos. Fíjate, hay una cosa muy importante que estás diciendo, Lau. Esta señora Rosario Ibarra de Piedra fue llevada a diputada, a senadora, cuando ella recibía aquí a grupos subversivos como los Mara Salvatrucha para protegerlos y meterlos como grupos activos en nuestro país. Hay que ver nada más el auditorio justo Sierra de la Universidad. Tú eso lo conoces muy bien, Eduardo. Pero, a ver, el hecho de que Rosario Ibarra de Piedra fuera incluso apapachada por Cuauhtémoc Cárdenas y por Andrés Manuel Pozo Aurodó para ser la primera mujer aspirante a la presidencia de la República. Pero esta señora, Rosario Ibarra de Piedra, quedó en un pedestal de acuerdo a la izquierda radical de este tamaño y a Ceci Flores que tiene rascando la tierra buscando a sus hijos, la menosprecian, la desprecian, no la reciben, la critican y Ceci Flores es la representante de un grupo importante de mujeres que han perdido a sus hijos. Yo no sé qué estaban haciendo sus hijos, no sé si eran delincuentes, si eran sicarios, si eran víctimas, no lo sé, pero son seres humanos que fueron maltratados, mutilados y aparentemente muertos y en cambio Rosario Ibarra es la víctima, la estampa, el emblema de la izquierda radical y estas mujeres que están pasando por el mismo asunto que Rosario Ibarra son despreciadas. No, no, pero además por mucho. Tenemos un cartón, si me lo permites, Carlos, si me lo permites, Eduardo, tenemos un cartón en referencia a lo que estás diciendo. Va Sheinbaum a proponer Sembrando Vidas y por favor podemos, aquí está el debut turístico de Río Capital, México propone su exitoso programa Sembrando Vidas que luego las madres buscadoras deben desenterrar. Es insultante, es durísimo esto. Pero es de lo que estás hablando y no es lo que sucede en nuestro país. Pero es la izquierda radical que usa esas banderas como la de Rosario Ibarra, madre de un guerrillero y que por eso se hace víctima como la señora Sheinbaum empezó su gobierno alardeando la defensa de los muertos del 68. Y mira, vamos a entrar en materia para... Música CC por Antarctica Films Argentina